Ciudad Central 2016. Dijo que el equipo está en problemas. ¿Qué ocurre con esa actitud? No estoy seguro, lo percibo por nuestra conexión psíquica. ¿O sea que estoy en problemas? Por favor, Gray, no puedo decírselo. ¿Quién dice? Lo dice usted, su yo futuro. Aunque no me preocupara por el riesgo de darle información del futuro, tenemos problemas mayores. Está jalando mucha energía del colector secuestrial. ¿Qué tontería, Jefferson? ¿Ya olvidó que yo inventé el colector secuestrial? Dios mío. Tenía razón. No suene tan sorprendido. No es común que un mecánico de auto sepa más que un físico nuclear. Me olvidé lo arrogante que era. ¿Era? ¿Por qué se refiere a mí en pasado? Presenció mi muerte. Relájese. ¿No morirá? Quedo desfigurado. ¿Por qué no me dice lo que pasa? En lugar de molestarme sobre el futuro y ser un sabelotodo insufrible, ¿por qué no me ayuda a desviar el flujo temporal del amortiguador secundario y ya deje de preocuparse por usted mismo? De acuerdo. Una disculpa por lo doloroso que fue el proceso de inducción. Muchos de tus recuerdos estaban enraizados. Fue difícil eliminarlos. Dime, ¿cómo te llamas? Tu nombre. Tu nombre. Tu... Cronos. Libérenlo. Tenemos mucho trabajo. Comencemos con Sarah Lance y Leonard Snart. ¿Qué es lo que le ha thank you through the road to the dark? No ob APPLAUSE No obvio. ¡Gracias! No obvio.